Ok, al tipo de San Francisco, oye bien, oye bien, allá mismo, al tipo de San Francisco, el de la capital, vaya a pisar en la cabeza con estos malditos nays, ¿eh? ¿A qué se refiere? Allá mismo, a Don Miguelo, te voy a, te voy a pisar la cabeza con estos nays, y, es lleno de odio que está Chelo, de una vez, mira cómo fue que el video arrancó, de una vez el hombre lleno de odio. ¿Qué tal, Santo Domingo? Estamos en vivo a través de la casa Mix 104.5, y de este lado un servidor, el Peluche Radio. Nuevamente, Radio Reacción a través de la Mix, no nos podíamos quedar en este punto, por donde va la vaina, la tiradera de Chelo Ushak, para Lápiz Consciente, Don Miguelo, y, ¿qué les puedo decir? Los extraditables. El tema se titula, oigan bien, oigan bien, ¿cuándo te explotemos? Atiende, ¿cuándo te explotemos? Radio Reacción en vivo a través de la casa de la mano del mejor, la llave maestra, el que desarma los códigos, el Peluche Radio Life en vivo. ¿Eh? ¿Te gustó la vuelta? Sígueme, comenta, da like. Vamos a iniciar con esto de una vez, cuando te explotemos, Chelo Ushak, en vivo, en este momento, Radio Reacción número 8, tendencia, no nos podíamos quedar sin hacer esta reacción, la gente la estaba pidiendo. Vamos a esto, dice, cuando te explotemos, déjame ver quién es la dirección audiovisual, ¿quién fue que hizo el video? Espérate, dirección Interplanet, saludo especial a los muchachos de Interplanet que están haciendo un excelente trabajo, cariño y respeto para ellos, unos muchachos del Cibao que le están poniendo mucho amor, mucho cariño al trabajo que vienen haciendo. Me encantó lo que pasó con el tema de a la verga, un excelente trabajo también, lo que se ha venido dando con esos muchachos. Atención a esto, vamos arriba, dice. Al tipo de San Francisco, oye bien, oye bien, allá mismo, al tipo de San Francisco, el de la capital, vaya a pisar en la cabeza con estos malditos nays. ¿A qué se refiere? Allá mismo, a Don Miguelo, te voy a pisar la cabeza con estos nays. Es lleno de odio que está Chelo, de una vez, mira cómo fue que el video arrancó, de una vez el hombre lleno de odio. Oye esa, que se unan al diablo, que se unan a mi compay. Lapi, ¿a qué se refiere? Aunque se unan al diablo, aunque se unan con mi compay, Che, moza en la para, dice Chelo, no importa a quién ustedes se unan. Lapi, en los minas no te quieren. Oye con la que le está dando, en los minas no te quieren, Lapi. No importa a quién se unan. Y oye la palabra que le dijo al final, atiende. Ok, Lapi, buen, singa tu madre. Todo el mundo sabe que la palabra singa tu madre es una palabra que al dominicano le duele mucho. Porque le está diciendo textualmente, cógete a tu madre, cabrón. Y todo el mundo sabe lo que significa esto cuando se refiere con Lapi, conciente. No voy a profundizar. Seguimos. Ando de Zacatau en la calle violando la ley, metiendo más medicamentos que Germán Gualey. Todo el mundo sabe que Germán es un hombre enfermo. Eh, tú tienes el meme por ahí, para que me lo ponga. Una, yo no me estoy alimentando. Ustedes lo saben, ¿no verdad? No me estoy alimentando. ¿Qué es lo que te ha alimentado? Yo tengo una enfermedad mala, ustedes no saben cojito. Y no me estoy alimentando. ¿A qué se refiere, Chelo? A los trucos de la calle, las patillas y las películas y las hierbas y las vainas. Bien. Ok, a las mujeres que eran tuyas, no se les está dando break. Me estoy singando a la blanquita del toto color mamey. ¡Ay, diablo! ¡Qué maldita cotorra! ¿Tú sabes cuáles son las mujeres que tienen el toto mamey? La pelirroja. Porque hay diferentes mujeres blancas. O sea, hay mujeres que son blancas, que tienen el pelo castaño, que tienen el pelo negro. Hay mujeres que son blancas, que tienen el pelo rubio. Y normalmente tienen su vagina rosada. Como están también las, ¿cómo se llama esto? Las que son, que no son blancas nada, que son javas. Y las javas tienen la creta ceniza. ¿Me entienden? Como manchada. No, llévate de mí, de verdad. De verdad, estás manchada. Pero están las pelirrojas que tienen la vagina mamey. Oye esto, ¿eh? Estoy dando código. Sigue, chelo, dale. Te voy a llegar por la noticia antes de que te encontremos. Verte mutilado es poco pa' lo que queremos. Te voy a llegar por la noticia. Antes de que te encontremos. Atiende. Gente mutilada. Le faltan miembros. Le faltan parte del cuerpo. Verte mutilado es poco pa' lo que queremos. Verte mutilado del casco es lo que queremos. Mutilado del casco, ¿qué? Una persona sin cabeza. Yo lo que quiero, lápiz, vete sin cabeza. Le dice Chelo. Tengo tanta rabia que hasta siento que me quemo. Voy a poder dormir tranquilo, coño, cuando te explotemos. Tengo tanta rabia que siento que me quemo. Voy a poder dormir tranquilo. Cuando te explotemos. El diablo, maldita cotorra, loco. Tigre está burlado de verdad. Viene, sigue. Le voy a dar un dato, le voy a dar un dato, señores. Chelo acaba de hacer el tema más comercial de lo que va de año. Se repite la historia del tema de tu maldita madre. Cotorra buena, coro bueno y es una tiradera. Y Chelo es de los pocos tigres que corre con la suerte que hace una tiradera comercial y se le pega. Ya este tema va a ocho en tendencia. Dale par de días, tú lo verás número uno en la calle. ¿Qué? Llévate de mí que yo no hablo mierda. Dale. Me gusta el flow, me gusta el baile, un video orgánico, rulay en el barrio. Un video como es, Chelo. Un colmado, la trequina. Ahora, me encanta lo orgánico que se ve todo esto. Viene. Ok, voy a poder dormir tranquilo, coño, cuando te explotemos. Viene la segunda barra, vamos a escuchar esto. Segundo verso, vamos. De sangre se aproxima, coño, una inundación. Si me ven llorando con, si me ven peleando con un león, oren por el león. ¿Le llega a ti? Para que la gente entienda. Si usted me ve peleando con un león, oren por el león. No oren por mí, porque es que yo le puedo asegurar que yo me voy a comer león. ¿Entendiste? Pedazo de chuleta. Yo me voy a comer león. De sangre se aproxima en la calle, una inundación. Siento que Chelo se ha tomado esto muy a pecho. Esto suena en mansiones, suena en callejón, hasta en la tablita, está sonando esta canción. Como siempre. ¡Oyelo ahí! Este tema va para mis enemigos. Que ellos son más que testigos. Que conmigo no se jode. ¡Mamá huevo! ¡No joda conmigo, ey! ¡Le llega a ti! ¡No adivines con el loco! Que son testigos que conmigo no. Como dice Chelo. ¡Viene! ¡Le voy a regalar una licuadora para todos estos bandidos! ¡Le voy a regalar una licuadora para todos estos bandidos! Para que hagan una batida de abatidos. ¿Para quién es eso? ¡Directamente para los extraditables! ¡Le voy a regalar una licuadora para que hagan una batida a esta bandida de abatidos! ¡Diablo! ¡Viene! ¡Vengan todos que a mí se me acabó la paciencia! ¡Mierda para ti para tu maldita descendencia! ¡Vengan todos que a mí se me acabó la paciencia! ¡Mierda para ti para tu maldita descendencia! ¡Ey! Al que le digan su maldita descendencia tiene que quillarse, ¿oíste? ¡Oy! ¿Por qué es lo que te están diciendo? ¿Que es los hijos de los hijos de los hijos tuyos que se los va a llevar el diablo a todos ellos? ¡Mi madre, Chelo! ¡Dios mío! ¡Qué película! ¡Seguimos! Desde Herrera sale esta frecuencia, porque Chelo es del barrio Altagracia de Herrera. ¡Ojo para el que no lo sabe! Chelo es un tigre que siempre ha defendido su barrio. Chelo es del barrio Altagracia en Herrera. Y dice, desde Herrera salió esta frecuencia. ¿Le llegaste? ¡Mierda para ti! ¡Eh! ¡Marco una fundita y date te cato! ¡Marco una fundita y date te cato! Yo nunca pierdo. Tampoco empato. El que pelea conmigo no pierde. Llévate de mí. Porque yo no pierdo. O el que pelea conmigo siempre pierde porque yo nunca pierdo. Ni tampoco empato. O sea que conmigo nadie sale empate. Yo salgo ganando todo el tiempo. Le llego a ti. Viene. Para adelante que no me acobardo. Tengo el huevo del tamaño de la nariz de Calamardo. ¡Ay! ¡Eso sí me gustó! ¡Eso sí me gustó! Espérate, ven. Ven. Dale aquí, ven. Dale aquí, dale aquí. Tengo el huevo de la nariz del tamaño de Calamardo. ¿Eh? Espérate. Míralo ahí. Tengo el huevo del tamaño de la nariz de Calamardo. ¡Maldito loco! ¡Dale, ven! Cuando te explotemos. Voy a poder dormir tranquilo, coño. Cuando te explotemos. Ese coro está pegado. Llévate de mí. El tema está acabando de salir. El coro está pegado. Voy a poder dormir tranquilo, coño. Cuando te explotemos. Eso está pegado, Yay. Pegado. Quiero aprovechar y felicitar a Chelo por este temazo. Me encantó el disco. Coño, qué palo, loco. Qué bueno de este tema. Bien. El video me gustó mucho. El trabajo audiovisual. Supieron jugar con muchas cosas. Combinar un callejón con unas escaleras. Con una iluminación así oscura. Como cruel. Como tenebrosa. Y vas a riar al mismo tiempo. Diablo, qué duro quedó. Bien. Coño, cuando te explotemos. Ok. Cuando te explotemos voy a poder dormir tranquilo. Eso es directamente para la pie. Mamá huevo, cuando salga de ti. Chelo, cha. Mamá huevo, cuando salga de ti. Chelo, cha. Ey. Ey. El loco se lo cogió a pecho. De verdad, oíste. Bien. La veraza. Con Herrera no. Y al final de la jornada le da payola. A los bañaperros. Oigan esto. Los bañaperros son millonarios en dólares. Mamá huevo. Santiago Matías. El alfa. Le llegaste. Demostró, declaró y sacó bandera. Por su posición en esta guerra. 100% bañaperros, chelo, cha. No hay que decimar nada. Sigale dando play cuando te explotemos. En toda la plataforma digital. El Peluche Radio. Radio Reacción. Si te gustó, comenta aquí debajo. Dale like. Déjame saber qué te parece. No te cuesta nada compartirla. Compártela. Y a la gente que tú sabes que le gusta esta chelcha. Y que le gusta esta vaina. Mándale el video. Eso no te cuesta nada. Seguimos en vivo. Dale. Interplanet. Interplanet. Wanda. Mm, 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 mm.